Que buena noticia, Francia está dando visa de trabajo para todos los peruanos Hola mis amigos, que tal? Sean bienvenidos a este nuevo video Realmente me siento muy pero muy feliz porque por fin entró en vigencia tan esperada visa por los peruanos Y estoy hablando en estos momentos de la visa BBT o la visa de vacaciones y trabajo En estos momentos lo que están viendo es el video de la firma de suscripción entre Perú y Francia En donde el ministro de relaciones exteriores del Perú y el embajador de la república francesa Suscribieron un acuerdo relativo del programa vacaciones y trabajo El cual permite a los jóvenes peruanos y franceses entre 18 y 30 años de edad Conocer y trabajar en el otro país por el periodo de un año De verdad que esto es una muy buena oportunidad para aquellas personas que quieran venir y probar suerte por acá en Europa Y bueno voy a hablarles ahora si acerca de esta visa Ya que se había firmado en el año 2018 y parece increíble Pero dos años después esta visa entra en vigencia Esto es un acuerdo que firmó Francia con 14 países Y hoy en día se puede decir que Francia ha firmado este acuerdo con 15 países Sumando al Perú dentro de este gran acuerdo Y esto es una visa que te permite trabajar y estar de vacaciones en Francia por el periodo de un año El próximo primero de febrero entrará en vigencia el programa vacaciones y trabajo Acordado por el gobierno de Perú y Francia Que autoriza a los jóvenes que como parte de sus vacaciones Trabajen con el fin de complementar los recursos financieros con los que cuentan Según el acuerdo publicado aquellos que se vean beneficiados Van a recibir una visa específica Que les permitirá trabajar por el periodo de validez de un año Y es que esta visa se trata de una visa de larga estancia temporal en el caso de Francia Y una visa de intercambio en el caso del Perú Siendo ambas de entrada múltiples Y con el periodo de validez de un año Los candidatos deberán tener de 18 a 30 años Deben cumplir los siguientes requisitos Presentar un certificado médico de buena salud No contar con antecedentes penales Tener los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades Al comienzo de su estancia No viajar con personas a su cargo Entre otros requisitos Aquellas personas interesadas deberán presentar una solicitud Ante el consulado correspondiente En el territorio del estado del cual son nacionales Y como acabaron de escuchar El primero de febrero entra en vigencia esta visa Para las personas que necesiten saber más a profundidad Qué trámites deben de hacer Qué requisitos deben de llevar O qué pasos deben de realizar Les voy a dejar en estos momentos acá Una sugerencia de un video En donde explico paso a paso Qué fue lo que yo realicé En mi caso yo soy colombo-venezolano Esta visa o este acuerdo también está vigente Para los colombianos Y como yo poseo doble nacionalidad Apliqué a esta visa Pero algo súper bueno y súper chévere Fue que yo realicé este trámite Desde Lima, Perú Porque ahí era donde yo radicaba Así que te voy a dejar La sugerencia por acá del video Y en el primer comentario de este video Te voy a dejar El enlace también de ese video Para que mires qué fue lo que yo hice Para que mires cuáles fueron las preguntas Que me hicieron ese día en embajada Y para que sepas cuáles son los requisitos Importantes y primordiales Para que tengas éxito a la solicitud De esta visa Y de esta manera sea aprobada De verdad que es muy buena oportunidad Para venir a conocer la cultura europea Para que vengas a conocer más del espacio Schengen Para que puedas conocer más de estos países Ya que puedes comunicarte de un país a otro Por tren De verdad que es muy buena opción Para que salgas a explorar y a comerte el mundo De verdad que estoy muy pero muy feliz Porque han aprobado esta visa por fin O ha entrado en vigencia esta visa para los peruanos Ya que anteriormente había hecho un video Y lo dije, dije Apenas aprueben esta visa Seré el primero en publicar un video en YouTube Dando las buenas nuevas Así que felicidades a todas aquellas personas Que quieran aplicar a esta visa Ya sabes Te voy a dejar en el primer comentario de este video Qué es lo que debes de hacer Y cuáles son los pasos que debes de seguir Además más adelante estaré publicando un video Para que tengas éxito al momento de solicitar una visa Y muchas preguntas más que me han realizado Como por ejemplo ¿Puedo conseguir empleo sin hablar francés? ¿O puedo conseguir empleos en lugares latinos? Van a haber muchas cosas de interés en mi próximo video Por lo que te invito a suscribirte a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que así no te pierdas ninguno de mis videos De verdad que estoy súper feliz Y enhorabuena para todos los peruanos Les mando un fuerte y caluroso abrazo Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!